La Procuraduría de Justicia del Estado de México detuvo a Giovanni Loredo Soto, alias El Salado, y Jorge Garcias Garcias, alias El Maseca, por el delito de homicidio de Jessica Lucero ocurrido el sábado 14 de julio. El procurador, Alfredo Castillo, dio a conocer que el feminicidio se dio cuando Jessica salió a su domicilio para encontrarse con ellos en la Avenida México y Las Torres, en la colonia Xochiténco, ubicada en el municipio de Catepec. Dichos sujetos golpearon y violaron a Jessica, privándola de la vida con un golpe en la cabeza, por miedo a que los denunciara, según declaraciones de los detenidos. Cabe destacar que el 12 de julio, Jessica había presentado una denuncia por violación inculpando al Kiko, al cual no se le relaciona con dicho homicidio. Gabriela Galatuar, Meganoticias. Gracias. 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 Gracias.